muy buenas a todos guardianes yo soy andro y hoy voy a ver el tráiler que se ha sacado bueno que sacó creo que fue anoche o antes de anoche no lo sé no estoy seguro creo que fue esta madrugada de este nido en la forma final trailer en el interior del viajero vamos a ver lo que nos trae he querido verlo en directo bueno en este vídeo con vosotros porque puse al principio digo no 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 lo quito que quiero verlo con mi gente y vamos a ver qué tenemos cuando desperté en este lugar esa voz quién es pensé por un segundo que irá el paraíso oh he visto hay un arma guapa como siento la luz recorriendo mi cuerpo reconozco la voz la tierra que piso es en sí un recuerdo están en otro en otra realidad la hierba el cielo el calor del sol en la cara y ese bicho en cada esquina en cada familiar rincón que está caída y en una torre sigo esperando verte pero sólo veo corrupción una plaga una enfermedad que se extiende por el viajero porque soy donde estoy verdad también siento la enfermedad algo en mi interior me dice que no parará hasta haberlo consumido todo a ti a mí todo y a todos los que conocemos quiere infectarlo todo tenemos que acabar con esto había por seguido ahí también ahora antes de que sea tarde esta voz si la conozco se saca una forma final que guapo no? bueno pero esto hay que verlo más tranquilamente que he visto ahí un montón de cosas espérate vamos a verlo vamos a verlo con calma primera cosa que quiero destacar del vídeo es que la portada es esta se supone que el que nos está hablando es Kate 6 pero por lo menos en español no coincide la voz con la que tenía anteriormente no sé si vosotros también pensáis lo mismo yo creo que no es la misma vamos entonces por eso no he identificado la persona que estaba hablando el personaje que hablaba pero viendo la portada si es cierto que tiene lógica que no hable Kate 6 porque ya está dentro del viajero bueno pues en el vídeo que tenemos vamos a hacer una paradita para ver cositas que me han llamado la atención y lo primero está aquí bueno voy a echar un poquito para atrás vale lo primero está aquí pero vemos si voy a poner una imagen que yo creo que le he hecho una captura de pantalla para que veamos cositas que tenemos aquí que me parecen interesantes lo primero es este estandarte este estandarte parece que es de las tres subclases de titán de hechicero y de cazador si no me equivoco luego aquí arriba vemos que tenemos aquí la entrada el triangulito este que hace el testigo para entrar en el viajero o sea que esto sería ya la zona donde está el viajero y esto de aquí arriba parece que es la torre donde nosotros nos enfrentamos en el anterior trailer nos enfrentamos a un torturador o a un nuevo enemigo no recuerdo el nombre era complejo el nombre y aquí parece que nos enfrentamos a él aún así yo diría que esto es una copia de la realidad que tenemos en el otro mundo en el otro universo que sería como un universo paralelo y que aquí ha pasado bueno han pasado un montón de años y no hay ninguna civilización quizá vex porque si respetan la naturaleza pero no otro enemigo o sea ni cabal ni poseído ni mucho menos que aquí no estaría poblado por la humanidad ni muchísimo menos que es la especie más destructora que hay en la faz de la tierra del universo y en este universo en destino en la realidad también pero bueno nos metemos en otro berenjena yo creo que esto es como una copia de la antigua ciudad vale y bueno que está pues poseída por la vegetación por la naturaleza o al menos esa es la impresión que me da si no no tiene sentido el que esté aquí este estandarte esa banderola no le veo ningún sentido la verdad vamos a seguir mirando el vídeo porque hay más cositas siguiente frame que quiero analizar bueno vamos a ver aquí ya vemos la armadura de titán hechicero cazador oye que están molonas no está mal no está mal me da un ligero toque a la de que teníamos en la temporada del san 14 parecida vale parecida utilizando el color y ese ese simbolito esa cruz vale pero bueno lo que quiero hacer es mención aquí a la arma tenemos en cuenta que aquí tenemos un francotirador y que aquí tiene unas de picas si os dais cuenta en la culata tiene unas de picas en color negro pero si miramos más en detalle también en la escopeta que esto parece una escopeta que tiene el titán también tiene un corazoncito también de color negro o sea que imagino que todas las armas tendrán un simbolito de las cartas de póker aquí en el cañón de mano no he podido localizar ese simbolito pero tiene pinta de que por ahí van a ir las cosas vamos analizando otro frame que también me parece interesante bueno voy a poner un trocito de vídeo porque creo que este trozo que vamos a ver ahora es bastante interesante ya vemos todo el escenario oye que me parecen escenarios que son bastante grandes si ahí podemos llegar que no lo sé hombre aquí arriba no creo de hecho aquí se ve una estatua que es una figura una cabeza de león no sé si tendremos otros por otro sitio está mirando este trocito pero no lo he visto aún así voy a poner este trozo de vídeo y después vamos a hablar un poquito sobre lo que vemos fijaros aquí tenemos esa cabeza de dragón de león madre mía y aquí tenemos unos aulladores con unos enemigos de los que están volando ahí tenemos también la misma cabeza de león bien seguimos esto que hace ese giro de cámara ese giro de plano que me estás contando que es un segundo plano y esto parece como si fuese un prisma me recuerda a una película donde tenía cambios de como de plano en diferentes planos no recuerdo el nombre de la película si me acuerdo luego lo pongo diferentes planos de realidad donde iban cambiándose entre sí pero me hace un plano súper guapo habéis dado cuenta está chulo y aquí lo que hace bueno estás cambiando como si hubiese dos realidades como si estuviese en dos sitios diferentes o sea que me parece bastante interesante y luego aquí también me parece interesante porque creo o al menos esto parece como si fuese el jardín negro y aquí la bolita poseída donde entramos en la primera misión del jardín negro que teníamos que enfrentarnos con esa bolita poseída donde salía ese vex gigante o sea que creo que es bastante interesante respecto a eso no sé si esto es una copia del jardín negro o algo de eso de pero vamos esta bolita de como de leña que dentro tiene una está como si tuviese una una bola poseída bueno me da que pensar otro 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 bueno otra frente me parece bastante interesante y es que aquí tenemos dos planos diferenciados uno que está normal ves que están los arbolitos aquí en su posición normal y tenemos otro plano como si fuese un espejo del que tenemos abajo si es cierto que no se ven los árboles pero si se ven aquí esa ese trocito de tierra con tres guardianes que están dando vueltas por ahí y aquí se ve exactamente lo que hacía referencia antes del francotirador que tiene la mirilla como un as de picas y yo entiendo que la temática de la arma o la decoración de la arma si pueden ser que estén todas basadas en armas creadas como si fuese la armería de kate por qué no si lord sax tiene una armería por kate o kate 6 o kate 7 no lo sé cuál será ahora no puede tener también una armería entonces bueno oye puede ser perfectamente por qué no y seguimos en dos planos diferentes uno como si fuese un espejo del otro aquí vemos también otro guardián por ahí adelante y aparte del que lleva el arma y ya que hace ese giro de cámara donde vemos un guardián de hecho un cazador con un francotirador saltando y saltando entre diferentes planos ojito veis que está que va aquí arriba voy a adelantar un poquito pero bueno poco a poco vale veis que está santa se está saltando está haciendo el giro de cámara eso nos puede volar la cabeza luego cuando estamos dentro del juego y aquí ya está saltando a un bueno pues a una base que hay ahí imaginaros si eso tenemos que hacerlo dentro del juego aquí vemos a kate que está mirando desde la torre está mirando todo el universo o todo lo que está dentro del viajero que allí no sé si eso parece el monte del destino estilo mordor y este enemigo también me ha volado la cabeza que es un nuevo ogro una nueva especie o es un ogro basado en esa nueva especie y ojito que quiero ver quiero que veáis una cosa que me llamó la atención este guardián tiene la reliquia de la cámara de cristal si os dais cuenta voy a ver si puedo pararlo justo en el momento donde la activa veis aquí está la reliquia de la cámara de cristal posiblemente esté para protegernos de ese ogro que nos tire un rayo no sé si será de vacío o será de oscuridad porque bueno si tenemos la reliquia y tenemos que curarnos del ataque de ese ogro puede ser que nos dé oscuridad no lo sé pero oye pinta bien no hace ningún ataque en este vídeo no hace ningún ataque el ogro solamente bueno pues veis que tiene como una especie de exo armadura parece de hueso de hecho y no sé si a lo mejor con esa reliquia hay que quitarle esa armadura ya lo veremos ya lo veremos pero bueno estos son ya especulaciones mías aquí Kate que no sé si es que está porque no le hace caso al guardián no le hace caso al guardián de hecho desaparece aquí y vuelve a aparecer por aquí no sé si esto es como si fuese un reflejo pero tenemos aquí lo mismo o sea esto está en otro plano y se supone que esto también está si le das la vuelta también está bien puesto uniéndonos con el techo y esto supuestamente sería el suelo y esto sería el techo pero vamos por el techo uff no lo sé aquí Kate 6 que no sé si os dais cuenta no sé si Kate está dentro de nosotros o el espíritu de Kate no sé si eso quiere hacer referencia a eso bueno ¿dónde estamos? donde estamos justamente cuando dice esa frase estamos debajo no sé si es de la construcción donde está el monte del destino este pero parece que está cercano no lo sé no sé si allí arriba donde está esa lucecita tendremos que llegar para enfrentarnos a la nueva incursión que tendremos tres días después de la salida del DLC de hecho este trozo de aquí siguen viéndose las armas con el corazoncito con la temática de Poker de hecho esto de aquí es parte donde nosotros aterrizamos en la primera misión donde nos encontraba el espectro pero bueno está como tomada por una posesión o algo así está o si va poseída no lo sé y aquí en este trocito no sé si esta figura de aquí es un ajancara intento ponerlo para que se vea lo más posible no sé si esto de aquí es un ajancara oye tiene pinta tiene pinta de eso y esto es un escenario donde vemos que tenemos detrás de todos los saltos que estamos haciendo lo que tenemos es el vacío un universo vacío utilizan los mismos cambios de plano y aquí tenemos colmena con un nuevo enemigo que no sé si esto puede ser un jefe de mazmorra o de asalto o jefe de incursión o uno de los enemigos que podramos tener en esa incursión y esto si es cierto que me parece bastante un trozo de incursión o al menos oye si yo fuese lo utilizaría como tal aunque si es cierto que solamente se ven tres guardianes si hubiese visto a otros tres guardianes por el escenario ya si es verdad que sería declarado pero solamente veo a tres guardianes con bueno con estos son los ganchitos que tiene Riven no sé no sé si eso tiene algo que ver como vemos aquí tenemos también más enemigos de estos nuevos vemos que ahí tenemos dos igual que este esto parece es uno de los poseídos uno de esos como una especie de siónico de esa nueva especie que te tira el rayo ese de Stasis y este bueno pues una especie de torturador aquí tenemos parece un alajul de hecho yo diría que es alajul no sé si a lo mejor está a las órdenes del testigo ya veremos a ver Sabazú que no sabemos si será nuestro aliado o no aquí vemos que tenemos un un aullador pero imbuido por la electricidad no sé cómo funcionará eso mira que si en vez de vacío tira rayos eléctricos como como esa maga que es un portaluz que te tira esos rayitos eléctricos oye a lo mejor funciona parecido mira también Mitrax Keitel y aquí en esa mesa que tenemos ahí sentado vemos que tenemos tanto a Zabala como a Ikora y Cuervo o sea que todos estos están ya dentro del viajero porque Cuervo está esperándonos dentro del viajero eso tiene pinta de ser incursión esto tiene pinta de ser incursión no creo que sea asalto yo más bien diría que puede ser incursión vale todo este tramo de aquí incluso esto porque aquí vemos tres guardianes también uno dos y tres el tercero está aquí arriba no ese de ahí aunque en principio no sé si este le está disparando a este o este le está disparando a este yo podría ser que este fuese un cuarto guardián ojo eh entonces si eso es así si son cuatro guardianes si sería parte de la incursión nueva enemigo con atadura una especie de torturador con atadura vale es interesante antes antes de que sea tarde y aquí a nuestro lindo gatito oye espero que os haya gustado el vídeo que os haya volado la cabeza como a mí yo sé que es un vídeo largo pero es que creo que merece la pena verlo al detalle oye chavales mira fijaros aquí en este cañón de mano tenemos un trébol otro símbolo que no teníamos seguramente que este cañón de mano sea el que llevaba el hechicero en la primera imagen que os puse anteriormente casi seguro pues nada más guardianes ya solo me queda dejar aquí el botón para suscribiros darle like activar la campanita compartirlo por cierto esta semana os voy a traer un montón de vídeos y como siempre oye muchas gracias nos vemos muy pronto en el próximo vídeo y hasta luego chau chau